Este, y para mí esto es como, es muy complicado porque obviamente nunca, eh, nunca, nunca... Desafortunado momento que vivió Nore durante un show en Estados Unidos. El cantante venezolano Nore vivió un incómodo momento, durante una presentación en Estados Unidos, luego de que perdiera su voz mientras cantaba. A través de su cuenta en Insta, el criollo dejó ver el momento exacto en el cual se ve en el escenario sin poder cantar y con un público eufórico con ganas de disfrutar de su música y todo lo bueno que ofrecería en dicha presentación. Perdí mi voz y no pude cantar en New York. Ayer pasé por uno de los días en los que la realidad te dice que no eres tan bueno. Fueron parte de las palabras del cantante criollo en su publicación. Asimismo, indicó que le dio tres opciones a sus seguidores. La primera era devolverle el dinero de las entradas, ya que valía mucho su esfuerzo por ir a la presentación. La segunda, colocar las canciones nuevas para que presenciaran lo nuevo que traía. Y la tercera, compartir mucho con todos los presentes y recibir ese amor que sienten por él. Nore le agradeció al público presente por la comprensión, así como a su equipo de trabajo y a su pareja, quien se encontraba entre el público apoyándolo en esta gira que emprende en algunas ciudades de Estados Unidos. Seguirá con la gira. El venezolano mencionó que ya en unos días estará mejor descansar a su voz para así poder brindarle lo mejor al público que irá a sus espectáculos. Nore recibió a través de su publicación el cariño de su público, así como las palabras de aliento de varias personalidades del entretenimiento, como la presentadora Camila Cannaval, la cantante Anae Torrealba, entre otros más. ¿Pero tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión de este triste momento en un comentario. Gracias por ver el video.